Las bolsas parece que quieren seguir subiendo en la jornada de hoy viernes después de la recogida de beneficios que vimos ayer. Wall Street cerró con signo mixto y habló el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que defendió las medidas de flexibilización del organismo. Bernanke dijo que no cree que las acciones actualmente estén sobrevaloradas. En este sentido, los expertos de Link Securities comentan que las valoraciones de las acciones ahora mismo siguen siendo atractivas por tres motivos. En primer lugar, porque en términos relativos históricos, los multiplicadores a los que cotizan muchos valores no son excesivamente exigentes. En segundo lugar, porque a diferencia de las acciones, los bonos sí que muestran en muchos casos una fuerte sobrevaloración, lo que les descarta como una alternativa. Y en tercer lugar, dicen que los fondos monetarios o los depósitos ofrecen actualmente rentabilidades que en muchos casos no superan la inflación, a pesar de que ésta está a niveles históricamente bajos. Eso sí, advierten los analistas de Link Securities de que si la temporada de resultados decepciona, entonces podríamos ver una recogida de beneficios importante en las bolsas. En este sentido, Victoria Torre, experta de Cellbank, hablaba ayer aquí en Bolsamanía y decía que son precisamente las buenas perspectivas que existen para la temporada de resultados lo que está ahora mismo aopando a los mercados y que si esta temporada decepciona, podríamos ver una corrección importante. Hoy tenemos datos macroeconómicos destacados en Estados Unidos relacionados con el mercado residencial y también la producción industrial, todos correspondientes al mes de diciembre, desde el punto de vista empresarial, resultados de Morgan Stanley y de Bank of New York Mellon y también de General Electric. Además, hay vencimiento de derivados mensual en algunos mercados, lo que podría aumentar la volatilidad en las bolsas.